Oaxaca, laos integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, durante su asamblea. Oaxaca, celebrada anoche, acordó una movilización nacional los días 25, 26 y 27 de febrero, en el marco de la discusión de la iniciativa de ley que reformará los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales. Oaxaca, encabezada por el secretario general del Comité Ejecutivo de la sección 22, Eloy López Hernández, la asamblea ratificó la exigencia de la abrogación total de la reforma educativa, al advertir que no aceptarán un cambio para que todo siga igual. AMLO dice que no reprimirá maestros disidentes en Michoacán. El líder sindical sostuvo que no van a claudicar ni bajarse de nivel hasta lograr que se abrogue la reforma educativa, ya que esta es la exigencia principal de su movimiento. Manifestó que también llevarán a cabo un brigadeo, y se acercarán con sus 800 delegaciones para hablar con todos sus compañeros. Sobre este punto aseguró que era necesaria una reconciliación entre cada uno de sus compañeros por las acciones realizadas por lo que hizo el exhorto a cada una de las delegaciones que no han participado para que se sumen a este movimiento. Puntualizó que el brigadeo será estatal y luego nacional, posteriormente realizarán el Congreso Estatal y después el Prepleno, para fortalecerse y tomar las decisiones que sean correctas y sobre todo que les generen resultados. ¡Suscríbete al canal!